No me has mirado por marrones, por dos dramatistas, por esclavadores, por un viento. No siempre sospechosos de todo, en el mundo revivirá el imperfecto, por esclavadores sospechosos de nada, y por el alamante de ser santo tal vez, de repente, santo tal vez, nunca me acabamos de hacer el barrio de la cruz. Así llegaron los pares y mujeres, de todos los pueblos, las diéndolas y los animales de la zona, los sembradores de maíz, los marinos, entre las ciencias también. Nos quedaron borrachos por el libro nacional, bajo el signón del Pacífico, las tiendas del norte. Viene la pichita, viene la palera, vien la mía, con el viejo y vien la larga. los que hicieron los que hicieron los que hicieron las mamitos de remo allá en Suez los que se agravaron los matos en casa y en el pacante de los años el perro que se agravaron la médica los terremoteados y encima de eso los priorizados y como si esto fuera no con los inundados para después ser antepregados los tristemente polarizados lo que fueron posibles abarazos al canal de cruzar las fronteras lo que tuvieron y como lo más de Suez lo que regresaron hubo su mano los que no pudieron regresar a la tarde de Suez los que no pudieron se agravaron los que no pudieron se agravaron los que no pudieron se agravaron la paz y el desagrador y la casa y lo primero en salvar los que no pudieron los que no pudieron en la paz los que nunca saben nadie de donde son los que más afresaron el mundo los que mudieron ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!